¡Vamos! 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 ¡Vídeo! 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 ¡Vengan! ¿Aún quedan? Sí, bueno, quedan con paséis. No, no, he dicho voy a hacerle una cosa a JR y vuelvo. Vamos aquí a la plaza que está al bar. Ahí a la izquierda. Están aquí. Pues lo vivo de aquí. Ya está ahí, hasta el venir. Te voy a depaventar. A ver si te lo hago. Yo no me equivoco. A ver si te lo hago. Vaya cara que tengo. Esta cuesta nos mata a todos. Y ayer que salimos, yo tenía las pernas aquí. Hay gente que tiene que cierre un 10. Mira la carriga. Qué ganas, qué ganas. Yo que llevo muchas ropas. Llevo muchas ropas. Llevo otra vez la ropa de ayer y se mata. Llevo otra vez la ropa de ayer y se mata. ¿Por qué? Un año o menos. Bueno. ¿Vamos a bañar? Ya para allá. Ya está. Venga acá. Ya está ya. Ya está. Ya está. ¡Venga! ¡Estamos! ¡Hab mars! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, no para ahí! ¡No para ahí! ¡No para ahí, no! Un poquito en el aterreno. ¡Venos! ¡Venga! Gracias.